Un saludo muy especial para nuestros estudiantes de posgrado de la Ciudad de Medellín, Bogotá, Pereira y de todos los convenios que tenemos alrededor del país. Gracias por confiar en esta universidad para desarrollar todo su proceso pedagógico. Este 2021 es un año muy especial, es un año con grandes desafíos y uno de ellos es aprender a educarnos y aprender en esta nueva realidad. Trabajaremos en lo presencial, también trabajaremos en lo virtual y juntos aprenderemos no solo a vivir en esto, sino también a proyectar el cómo acompañamos a nuestras diversas regiones a desarrollar y a vivir esta nueva realidad. Un saludo muy especial en EAFIT. Todo este equipo humano está listo para acompañarlos y para disfrutar todos reunidos alrededor de EAFIT, que es nuestra universidad.